Según el área metropolitana, existen estudios que demuestran que las medidas como el pico y placa para controlar el porcentaje de emisiones contaminantes a la atmósfera no son suficientes a corto plazo y que no dan los resultados esperados, pues muchas personas optan por comprar dos y hasta tres vehículos para no verse afectados por la restricción. Según la autoridad ambiental, esa situación propicia impactos negativos tanto a la movilidad como a la calidad del aire. El pico y placa sirve como instrumento a corto plazo, no es una solución a fondo, de fondo. Desde el año 2006 a lo que vamos del 2020 tenemos un parque, o 2021 tenemos un parque automotor cercano a 1.750.000 automotores, pero desde el 2006 en adelante la tendencia fue un incremento de 100.000 vehículos entre vehículos, motocicletas y transporte de carga llegando a nuestro Valle de Aburrá. La propuesta que se viene haciendo desde área metropolitana es que el pico y placa para vehículos particulares sea una vez cada 15 días y durante 24 horas para todo el Valle de Aburrá e incluiría a las motocicletas de cuatro tiempos. Nosotros creemos que es razonable contemplarse una medida de pico y placa en otras condiciones, como puede ser el pico y placa una vez cada 15 días. Fue una propuesta que de hecho elevamos el año pasado y donde advertimos que hay que incluir automotores que históricamente no se han incluido. Un ejemplo de ellos, las motocicletas cuatro tiempos. Si bien es cierto que los niveles de contaminación de las motocicletas cuatro tiempos son inferiores, el número que se tiene ya es un número cercano a las 850.000. Por ahora, la propuesta está siendo argumentada y presentada ante los alcaldes del Valle de Aburrá.